Un hombre identificado como Jefferson Javier Cáceres, alias Orejita, de 23 años, fue asesinado en el barrio Minuto de Dios del municipio de Pelaya, Cesar. Según las autoridades, la víctima presentaba varias anotaciones judiciales relacionadas con hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes. Un nuevo hecho de sangre se registró en las últimas horas en el municipio de Pelaya, Cesar, donde un joven de 23 años, identificado como Jefferson Javier Cáceres, fue ultimado a tiros por dos sicarios que lo sorprendieron a tiros cuando se trasladaba en su motocicleta por la calle principal del barrio Minuto de Dios. Oregita, como era conocido en el sector, recibió varios impactos de arma de fuego que lo dejaron sin vida sobre la polvorienta carretera y ante la mirada de miembros de la comunidad que intentaron ofrecer la ayuda, pero ya estaba sin signos vitales. La motocicleta en la que se trasladaba quedó a pocos metros del cadáver y algunos moradores del sector manifestaron que el joven tenía problemas con el consumo de estupefacientes y en los últimos meses estaba dedicado al mototaxismo. Sobre este caso, el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la policía en el departamento del Cesar, manifestó que la víctima registraba anotaciones judiciales por hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes. Se presume que este hecho de sangre pudo haber sido cometido por integrantes del Ejército Nacional de Liberación, ELN, que tiene injerencia en el territorio y cuyo modus operandis es el mismo en la mayoría de los homicidios selectivos. Sin embargo, el caso es materia de investigación para las autoridades para esclarecer los móviles y ubicar a los responsables. Una vez conocida la novedad, la Policía Nacional activó el plan candado en el municipio con el fin de ejercer presión y lograr la ubicación de los criminales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!